Habitantes de San Miguel Suchistepec, perteneciente al distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, denunciaron que agentes estatales de investigación, con uso desmedido de la fuerza pública y violentando sus derechos, golpearon a algunos integrantes del Comité Agrario de la Comunidad y detuvieron a su representante Romeo Salinas Ramírez, además que intentaron atropellar, encañonaron y dispararon sus armas en contra de una mujer de la comunidad que afortunadamente resultó ilesa. Existía una orden de prisión, vamos a decir existía porque ahorita existe un amparo, el cual el juzgado nos emite por medio de, ahora sí que falta de pruebas, ustedes conocen el proceso. ¿Y ese delito es el que te ha acusado usted? Por delito de robo de maquinaria. ¿Pero está amparado? Sí, estamos amparados, pero aún así nosotros traemos el amparo, aquí lo traigo en la mano, todo el tiempo lo cargamos, lo saqué en ese momento, pero no me lo hicieron válido, no me lo validaron en ese momento. ¿Y ahora va tu día ante derechos humanos por lo menos? Claro que sí, vamos a ir ahorita a derechos humanos. La policía y mucha gente de la comunidad se va en los vehículos del pueblo y tratan de detener a estas personas, pero los policías ministeriales siguen rafagueando, siguen disparando en el transcurso de todo el camino. Así sucedió durante todo el trayecto de San Miguel, Chistepec, al distrito de Miahuatlán. En ese transcurso detienen a uno de mis compañeros, a otro que supuestamente también es acusado por el robo de una maquinaria, la cual la maquinaria estaba causando daños allá en el terreno comunal. Los denunciantes señalaron contar con 11 órdenes de aprehensión por la retención de una maquinaria que realizaba trabajos de tala, dañando el ecosistema que por más de 60 años han defendido, por lo que detuvieron los trabajos de a cinco taladores que pertenecen a su comunidad y aseguran que desde entonces comenzó una lucha entre esta comunidad y sus taladores. A él también lo detienen y lo golpean también bruscamente con las armas de fuego y con la mano. Los policías son testigos de la agresión que él sufrió. Se lo llevaron y ahorita lo tuvieron en un rato en lo que es la comandancia de policía del Ministerio Público y de ahí lo trasladan al Cerezo de allá de Miobotlán. Y es que la comunidad que se rige por sistemas normativos internos decidió por asamblea detener y presentar a los involucrados en asamblea e imponerles un castigo. Estas personas fueron castigadas con cinco días de trabajos comunitarios. Sin embargo, molestos por la detención, decidieron denunciar al comité por retención ilegal y o secuestro. Acudimos a la Defensoría del Estado para que se inicie esta queja en contra de estas personas y sobre todo en contra de las instituciones de la Agencia Estatal de Investigaciones por su actuar y sobre todo por no respetar los sistemas normativos de nuestras comunidades donde ya tomamos determinaciones y en donde nuestra comunidad ha decidido preservar un territorio virgen de 153 hectáreas por la cual dos particulares intentan arrebatarnos, explotando la madera y nosotros siempre estando a favor de la conservación. Por este delito les otorgaron un amparo, que siempre traen consigo para evitar ser detenidos. Sin embargo, y a pesar de ello, los agentes estatales, quienes viajaban a bordo de un vehículo particular y con vidrios polarizados, sin mostrar orden de arresto o identificarse, detuvieron al presidente del comité y se lo llevaron detenido. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.